Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste, ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino, que he sido el arquitecto de mi propio destino. Y si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cierto, a mis lozanías ha llegado el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Ayer sin duda largas, las noches de mis penas, y en cambio tuve algunas, santamente serenas. Amé y fui amado, el sol acarició mi paz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Amé y fui amado, el sol acarició mi paz. Gracias.